Y ahorita otro video de solo Valkyrie y estamos en el nivel 21. ¡No! ¡No! ¡Uau! ¡Uau! ¿En serio? Wow no 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 yo no Yo no quiero golpes Es maldita Au No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que bien, rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te odio, te odio Soy pelado, soy pelado ¡Hola! ¡No! ¡Me he volvido la otra vez! No, no... ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Veamos! ¡No! y y y y y y y y ¿Qué nivel es esto? Pedí cuatro ¿Por qué pensé regresar? No, eso no se vale Ya, tiene que poder ir Está por acá Está por acá ¡Wow! ¡Lo hice! No quiero pelear con ellas Prendo esto Ya ¿Ninjas? ¿Ninjas? Por favor, ninjas Se quedó durado esta cosa Ah, se regresan de ninjas Por favor, mátate Mátate Por favor Por favor, ninja Mátate Maíz se mató ¿Estás? Sí ¿Estás? A mí se me dice Pueden ¿Nos vemos? ¡Ah! ¿Estás? 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 no 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 puedo llegar no 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 vale, tampoco. Golpecillo. Oh, oh, oh. Otro golpecillo. Otro golpecillo. Para una niña. Me quiero por una vida. Por una. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.